Amigos del Podium MX, un gusto saludarlos, pues seguimos esta semana visitando a las centellas del Necaxa, ya tenemos al técnico de las centellas, ahora nos encontramos con Karen de León, Karen pues primero gracias por darnos estos minutos antes del entrenamiento, ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿Y tú? Muchas gracias. Bien, aquí estamos listos para platicar, Karen, pues qué esperar de un nuevo torneo que se avecina, falta poco, ¿Cómo se sienten ustedes de cara a lo que se viene para ustedes? Pues viene un torneo interesante, sabemos que el torneo pasado en cuanto a resultados no nos favoreció, pero este torneo viene en buenas cosas, en compañía de nuestro nuevo DT, las compañeras que venimos motivadas para mejorar. Muchas preguntas en respecto a eso, ¿No? Primero, ¿Cómo está el equipo anímicamente después del torneo pasado? Por ahí no se les dieron los resultados, de repente pues los juegos los veíamos, ¿No? Se jugaba muy bien, pero al final de cuentas faltaba ese algo, ¿No? Para poder sacar los resultados. Este, pues las vacaciones, la verdad es que nos vinieron muy bien, como dices, no fue un buen torneo, entonces pues recargamos pilas, yo creo que cada una con nuestras familias, y te digo, o sea, esta pretemporada nos han exigido bastante bien, entonces venimos con muchas ganas de trascender. ¿Qué les dice el nuevo técnico que llegó? Te tiene nerviosa, ¿Verdad? No pasa nada, pero ¿Qué les dice el nuevo técnico que llega con esa idea, ¿No? Clara, de poderlas ayudar para poder trascender durante el torneo? Yo creo que cada persona que llega a encabezar un equipo nuevo, pues tiene la forma diferente de llevar a cabo su trabajo, entonces él desde que llegó ha marcado la pauta de qué es lo que quiere que hagamos y cómo quiere que salgamos a cara de este torneo. En lo personal, ¿Qué te dice a ti? Te hemos visto como defensa central, de repente por ahí en la media cancha, ¿Qué platica él contigo y tú qué le platicas respecto a dónde pudieras ayudar al equipo, dónde te pudieras sentir mejor? Yo ya estoy muy acostumbrada a jugar en la central, obviamente, ya varios tiempos jugando ahí, la verdad es que ahorita él se está generalizando un poquito más en el equipo para darnos a entender cuál es su forma de juego y qué es lo que quiere que juguemos, pero pues poco a poco, ahí vamos. La convivencia con las compañeras, ¿Cómo va? Lo dices, ¿No? Fueron unas vacaciones largas, cada quien se fue pues a sus casas, pero revisando, ¿Cómo encuentras al equipo? ¿Cómo encuentras a tus compañeras? Fíjate que desde siempre, desde que estoy aquí en Necaxa, ya llevo cuatro años aquí en Necaxa y siempre se ha caracterizado por ser un equipo muy sano, muy unido y pues este torneo creo que es cuando más unidas estamos, por lo que te digo del torneo pasado que no fue el mejor y ahorita todas estamos luchando obviamente por tener un lugar en el cuadro titular. ¿Qué objetivo hay para ustedes? Venían de torneos donde esa famosa marca de los 10 puntos se llegaba a superar, inclusive por ahí estuvieron cerca, ¿No? De una posible calificación, ya estamos hablando del torneo pasado, entonces, ¿Qué objetivo encuentran ustedes como equipo y también tú en lo personal? Este, yo creo que como equipo pues, como dices, superar la marca de los puntos que hemos hecho, este, esperemos que sea este torneo, la verdad estamos trabajando bastante porque así sea, y en lo personal pues yo creo que ganarme los más minutos posibles y mantenerme en la posición que estoy. ¿Qué les dicen a las nuevas compañeras que han llegado? Por ahí faltan refuerzos, pero también en la semana se integraron jugadoras de la Sub-18, entonces, ¿Qué decirle a esas chicas que llegaron hasta semifinales, pero que ahora, bueno, se integran con ustedes a un torneo que será sumamente difícil? Sí, este, como dices, han estado subiendo varias chavas de la Sub-18 y la verdad es que traen muy buen nivel, a lo mejor dudábamos un poquito de su desconfianza o cositas que podrían dudar, pero han estado muy, muy bien y la verdad es que compiten al tú por tú con nosotros, o sea, no, todo bien. Todo bien, muy bien Karen, pues este, en poco tiempo inicia el torneo, ¿Cómo está, cómo está el equipo fuera de los entrenamientos? Platícanos un poco cómo, cómo es fuera de las centellas para, pues, como tú dices, ¿No? Que la convivencia sea, sea sana y por ende, pues, este, ayude en lo anímico. Bueno, pues, la mayoría del equipo somos foráneas, entonces, estamos muy acostumbradas a convivir fuera del campo, entonces, yo creo que eso nos ha estado ayudando bastante. Si alguien necesita, no sé, algo, sabe que la persona, tu compañera, tu roomie está ahí para apoyarte. Nos platicabas, ¿No? Que tienes cuatro años aquí en Aguascalientes, ¿Qué tan difícil es en estas fechas, no? Pues, estar aquí concentrada, haciendo tu equipo, pero al mismo tiempo, pues, un poco alejada de la familia. Pues, me acostumbré ya, la verdad. Obviamente, antes de entrar a liga, pues, era de estar conviviendo con mi familia completamente todo el día, todo el tiempo, pero, pues, vienes mentalizada a eso, a que tienes que, pues, es lo único que hago realmente, entonces, pues, pues, vengo mentalizada a esforzarme 100% en el campo y con mis compañeras y mi cuerpo técnico. Que luego, seguramente se juntarán el sábado, ¿No? Para poder convivir y poder, este, todavía reafirmar más esa amistad que, que también es importante, no solo dentro del campo, sino afuera. Sí, hay varias compañeras que sí tienen la oportunidad de ir a sus casas porque viven cerca o, no sé, bueno, tienen la oportunidad y las que nos quedamos, nos, pues, convivimos, cenamos, o sea, algo tranquilo. Y ya nos vamos a descansar para venir a entrenar. Muy bien, Karen, pues, este, no queda más que desearte todo el éxito a ti, por supuesto, a las, a tus compañeras, que estamos seguros que con esta nuevo profe, con esta nueva idea que trae, pues, seguramente les irá bien. ¿Qué mensaje le podrías dar a la afición? Que a pesar de los torneos, pues, este, que no se ha podido dar los resultados, pues, ahí está el apoyo incondicional de la afición. Pues, esperamos verlos el próximo torneo en el estadio, sabemos que los resultados no han sido los mejores, pero nos estamos preparando para mejorar y darles un buen espectáculo y que pasen felices fiestas. Pues, está exactamente, muchas gracias, Karen, que te deseamos lo mejor. Y, por supuesto, aquí estaremos al pendiente de ustedes. Muchas gracias. Pues, ahí está Karen de León, jugadora de las centellas de Necaxa, ya lo sabe, toda la información del equipo necaxista a través del Podium MX.